9 y 6 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales por la pantalla de la tele cuando es tiempo de hablar de visitas, no de visitas turísticas, de visitas de animales que empiezan a aparecer aquí por estos lados. Sí, porque últimamente las noticias de avistamientos de animales que o bien se creían extinguidos en el Uruguay o bien se creía que prácticamente quedaban escasísimos, ejemplares, o animales que no están registrados para el Uruguay se han hecho cada vez más frecuentes. Han habido muchas noticias de avistamientos de pumas y lo último es la aparición de un mono aullador en el departamento de Artigas para hablar de estas, bueno, llamémosle novedades o noticias referentes a la fauna. Vamos a contactar con alguien que nos va a explicar qué es lo que está pasando, alguien que de verdad sabe. Conectamos con el departamento de 33 donde nos recibe Carlos Priglioni, zoologo e investigador de temas de fauna. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Buenos días, Leo. Buenos días para todos. Buenos días. Sí, en realidad estas cosas nos llamaron la atención cuando recibimos el primer documento gráfico en el año 1996 sobre la presencia de uno de los monos de mayor porte de Sudamérica, además, el mono aullador negro, ¿verdad? Era un ejemplar agarrado en la zona de sepulturas en Artigas y realmente llamó la atención. Pero cuando se analizó las localidades para donde estaban registrados en el estado de Río Grande del Sur, se vio que existían poblaciones que no estaban muy alejadas de la frontera. Ese fue un solo registro. Posteriormente comenzaron a aparecer más documentos que muchas veces no son de muy buena calidad porque son obtenidos con cámaras de video, cámaras fotográficas de celulares, ¿verdad? Pero que funcionan como documento. Ahí tienen, en este momento están viendo el último mono aullador que se vio transitar por una zona absolutamente abierta. Ustedes ven que no hay ni un solo árbol donde está caminando ese mono. Fue en la zona de Topador en Artigas, una zona que se encuentra entre la Ruta 30 y el Río Cuaray. Lo curioso, Leo, les cuento a los tres, que prácticamente todos los avistamientos son machos adultos. Que se supone que son machos segregados de algunas poblaciones que van a colonizar nuevos territorios. Estos bichos son inconfundibles. Es decir, un mono no lo podés confundir con absolutamente nada. Por eso muchas veces estos documentos gráficos, si bien no tienen una nitidez absoluta, tienen una silueta inconfundible que, fíjense que allí se ve hasta la caja de resonancia de estos monos aulladores que tienen en la garganta los que les permite generar un sonido que se escucha de varios kilómetros, a varios kilómetros. Sí, te quería preguntar, antes estábamos viendo algunas fotos, que son fotos tomadas por, como decíamos, fotos no profesionales, tomadas por gente que se topó con un mono, pero siempre en árboles. Este ejemplar que está cruzando a campo traviesa en una zona que no hay árboles, que es el lugar donde generalmente se encuentran los monos aulladores, ¿qué quiere decir? ¿Cómo tenemos que interpretarlo? Está descrito. Este comportamiento está descrito por investigadores brasileños. Ese fue el cráneo, ese fue el cráneo del único mono que se encontró muerto. Está descrito el comportamiento que son capaces de atravesar kilómetros y kilómetros por el suelo, caminando como lo podía hacer cualquier otro vertebrado terrestre. Y están buscando un nuevo hábitat. Sí, aparte está solo, no va en manada. ¿Cómo es bien esto de su estilo de vida? Bueno, la situación acá en Uruguay, tú sabes, no la conocemos en profundidad. En profundidad no la conocemos, pero sin duda está descrito el desplazamiento de machos adultos que son segregados por alguna causa de la población original. Pero les quería comentar algo que ustedes pueden pensar, bueno, ¿y qué comen los monos en Uruguay? ¿Tienen la misma comida que tiene el estado de Río Grande del Sur? Sí, sí, porque el 90% de las especies de árboles que existen en Río Grande están en el norte del país. Y un dato interesante es que este mono se alimenta en un altísimo porcentaje de hojas. Es un herbívoro, fundamentalmente un herbívoro que come hojas y brotes de árboles. Que, ya les reitero, el 80-90% de las especies de las cuales se alimentan en Río Grande del Sur está aquí. Ahora, la pregunta que se pueden estar haciendo ustedes tres ahí en el estudio y la gente en su casa es, ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque no siempre estuvieron los monos. ¿Aparecieron hace 25, por lo menos los primeros registros, hace 25, 26 años atrás? No lo sabemos. ¿Que seguramente es multicausal? Sí, seguramente es multicausal. Yo creo que el cambio climático tiene incidencia en esto. Una explicación simplista que se da a veces, ah, están talando las selvas en el Brasil y vienen para acá. No, no es así. No es así. Si bien hay talas en todas partes de Sudamérica, Uruguay también, no es esa la razón. Pero seguramente obedece a muchas causas. Una es el cambio climático y inviernos más benignos. Un aumento en las lluvias es cosa probada que en los últimos 60 años llueven 200 milímetros más de promedio, por lo menos en la cuenca de la Laguna Menín, que fue un trabajo que hicimos, pero que suponemos que es válido para todo el territorio. Y esas son las cosas que están cambiando, que no conocemos bien la respuesta, por lo menos yo no las conozco, pero que indudablemente están haciendo que aparezcan estas y otras cosas. Todos los años aparecen dos o tres especies nuevas de aves subtropicales, por ejemplo, en el río Yaguarón, que indudablemente es un centro de entrada de fauna subtropical. Y precisamente ese triángulo o esa unión de Artigas, Rivera y Tacuarembó corresponde a investigaciones que han hecho botánicos uruguayos a una entrada de selva paranaense y de vegetación de cerrado, dos vegetaciones brasileñas. No es casualidad que allí aparezcan los monos, que allí aparezca el mayor registro de pumas y que además allí aparezcan las únicas poblaciones de víbora de cascabel que quedan en el Uruguay. Una duda que me surge a partir de estas explicaciones que da es si es un mono en problemas, si está, usted dice, alimento tendría, pero en la medida de que puede haber sido alejado, expulsado de su grupo, ¿qué posibilidades tiene de encontrarse con otro grupo aquí en este lado, en la medida que no hay tantos, no hay avistamientos, más avistamientos recientes? Y entonces si está destinado, por ejemplo, a no reproducirse y que, bueno, que quede como un espécimen aislado que pasó por aquí, pero que no llegue a generar una población aquí en esta parte del territorio. Te digo que con respecto a esas vocalizaciones que tiene, esos sonidos que produce al amanecer y al atardecer, que son de origen territorial, es muy factible que se logre comunicar con otros monos. De hecho, existen avistamientos de hembras. Tiene un color beige, totalmente, un castaño muy clarito, totalmente distinto al macho. Y han habido avistamientos de machos y hembras. Yo supongo que se trata de los inicios de una colonización. Que, bueno, el tiempo lo dirá si las condiciones se dan para que realmente se formen poblaciones de pequeñas, poblaciones de monos aulladores en esa parte del territorio uruguayo. O se trate de una expansión sobre la que venga después una retracción y vuelvan a desaparecer. ¿Y cómo es su conducta con el entorno? ¿Es peligroso o puede representar algún tipo de amenaza para otros animales o para las personas? Una sola, que puede ser portador de la fiebre amarilla. Pero, atención, no hay que salir a matarlos. No hay que salir a matarlos. Lo que se hace es monitorear las poblaciones. Porque hay dos fases de fiebre amarilla. Una natural y otra urbana. Y cuando empiezan a morir monos aulladores, que ha ocurrido en el norte argentino, ha ocurrido en el estado río del sur, cuando empiezan a morir monos aulladores, hay que estar alerta porque pueden estar muriendo a causa de la fiebre amarilla. Así que son especies testigo. Es una especie muy importante conservarla. En realidad, ¿qué habría que hacer? Habría que monitorearla. Es decir, estar permanentemente en el área verificando los individuos que aparecen, si hay poblaciones y si aparecen monos aulladores muertos, que podría, no quiere decir que estén portando fiebre amarilla, pero que podrían estar sufriendo la enfermedad. ¿Qué tan aullador es el mono aullador? ¿Cómo es el sonido que hace? Bueno, a eso quería ir, porque yo puedo responder a Nico en parte. ¿No vas a ser un mono aullador? No, prisioni, esperemos que lo haga. Yo me tocó estar de turista en Tikal, en las ruinas mayas de Tikal en Guatemala, que son unas ruinas espectaculares, en las cuales los guatemaltecos han conservado la selva, tal como era. Es decir, no es como Chichen Itza en México, que está despejado, digamos. Está la selva, están los monos aulladores, y hay un hotel en Tikal que si dormís ahí de noche, escuchás toda la noche lo que es el sonido abrumador de los monos aulladores, que no sé si lo podemos reproducir, prisioni, porque es impresionante. Bueno, a su pedido. Vamos a hacer una burda imitación de un monos aullador que hace más o menos un... Perdimos el audio. Con una potencia muy superior a lo que yo puedo hacer. Hay que repetirlo, no se escuchó nada. No se escuchó, Carlos. No se escucha cuando te mueves, no se escucha. Cuando te adelantás... Bueno, es un complot contra el monos aullador. Censura del monos aullador, es impresionante. Tomate un paso de agua para relajarme la garganta. Ahí lo estamos escuchando, el original. Se escucha a kilómetros de distancia. Parece un serrucho, ¿no? Es impresionante. Bueno, Leo lo escuchó en vivo. Yo lo escuché, eso sí, sí. Y hay registros de sonido, hay gente que lo escucha, no lo ha visto, pero lo escucha en algún lugar del Uruguay. Sí, sí, sí. Lo ha escuchado un amigo, José Soloví, de Artigas. Un gran amigo mío, que les mando un saludo. Lo escuchó en la zona de sepulturas, andando en canoa, lo sintió gritar arriba de los árboles. Y escuchó a más de un ejemplar. Es decir, información completa no tenemos. No sabemos las poblaciones en este momento cuántos son, dónde están. Sin duda que estos bichos hacen desplazamiento en busca de comida, en busca de hojas, de árboles, ¿verdad? Carlos, daría para mil preguntas más. Si no fue el tiempo, te agradecemos mucho este contacto, este video que es sorprendente. Esta imitación notable, como siempre. Muchas gracias, ¿eh? No, a ti. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Un buen año. Ahora vamos.